Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Nuzlocke Rubi en el episodio de hoy. Nos vamos al segundo gimnasio. Bueno, un gimnasio oscuro, como una cueva, pero con bautos entrenadores. Aquí está la primera, no me llevo el contrario porque no voy a perder ni hablar. Esta entrenadora lleva un Pokémon que es Meditate, nivel 14, y yo llevo Antorin, el único que según yo puede acabar con los luchadores. ¡Ay! ¡Ups! Si es un crítico estoy muerto. Bien, 30 pesos. ¡Venga crítico, Antón! ¡No! ¡Au! ¿Dónde debe ser? ¿Es algo un crítico? ¡15 pesos! ¡Conseguido! Y hay un entrenador de azotador. Y le he dado el repartir la experiencia a Roxas y ya está el 8. Que no es justo si quema el botón. Ponlo a curar. A curar al resto. Y aquí está el siguiente. Pero después, ¿quiero derrotar? No me vas a derrotar, seguramente. Este tiene un Pokémon que es Macho, nivel 14. Me tomo lo peor. Así que empezaré con un tornado. Y luego iré directamente a la corrupción. Macho cruza golpecárate y me quita solo dos PS. Ahora voy a cruzar confusión. Para dar el remate. Y... Casi. Otro golpecárate y me llena el 42 PS. Por suerte, Antón no tiene confusión. Por lo tanto, lo vuelve óptimo. Si te llevas bien, es Willow o Tylow en Smart Capital. Es como un venor lejante Johnny W. Y vale, otro entrenador menos. Aquí. Y ahora tiramos ahí. Otra aquí. Al norte. Y aquí está la última entrenadora. Que me va a aplazar. Que dice que me va a aplazar, pero no podrá. Esta entrenadora lleva un total de tres Pokémon. Primero, Meditai. Nivel 12. Voy a acelerar. Usa detección y Meditai. Lata. Empieza a meditar, pero... Pero yo lo derroto. Rosa, sube el 9. Y ahora sale Meditai, nivel 12. Voy a protegerse. Poco el siltamal y me uso confusión. Pero Antón no resiste contra el tiempo de salir. Y ahora sale Macho pa'l 12. Y... Y ahora puso confusión. Y combate 22. Roxy se sube aquí. Y este entrenador ha caído. Y ahora curar. Más vale llevar un poquito de velocidad. Y ahora al norte. Y aquí está Marcial. Vamos allá. Soy Marcial. Líder de gimnasia. He templado en mi carácter entre la cidad de 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 la cidad. Y ahora... Vamos a ver de qué es capaz. Vamos allá. Segundo líder de gimnasia de la cidad de la cidad. De... De... De joven. Marcial. Dos Pokémon. Allá vamos. Empieza con Macho. Nivel 17. Una bestia terriblemente poderosa. Excepto con dichos. es resistente y es recomendable llevar algún Pokémon de Sol que pueda hacer un poquito de esfuerzo contra estos contra sus Pokémon vale, vamos allá casi toma, confusión ahora esperará que se haga daño a sí mismo ok ahora hay super poción termina lo veo vamos a ver confusión de nuevo a ver si lo consigo ahora un crítico hazte daño a ti mismo y ahora has hecho un buen trabajo no golpetárate que me quita 5 veces y Marcial vuelve a usar una super poción ah se nota que tiene 52 veces otro crítico un poquito más el remate está listo antón suba el 16 y se pone casi al mismo nivel que Archie que ha subido un nivel en los ritmos sorry y ahora sale Macuita nivel 18 ¿por qué estoy usando el picotazo venenoso? porque quiero hacer un queso quiero que se envenene ay falle ay falle oh no con fulencia ese ataque es muy peligroso ¿vale? ahora sí no me quitó don Gesena bien bien lo he conseguido el veneno está en activo ahora os empujón que no es eficaz y solo me quita 5 veces y el veneno hace daño a Macuita vamos a ver ok y confusión doble combo Macuita está confuso y se hace daño aunque el veneno no lo va a matar pero confusión acierta y combate vencido 166 puntos y Rox sube al 11 y aprende a impresionar y ok voy a ir pero estoy en vivo en la mesaria te la han ganado la medalla de gimnasio unos dineritos y ya tenemos dos medallas la medalla puño es nuestra con la medalla puño y obtenemos la N de 08 ¿vale? pues ponemos el movimiento para entrar a el movimiento que te da que te da a todo el año a todo el año bueno vámonos a salir a ver si da tiempo te da tiempo a una cosita más vamos a hablar con el señor Arrenke y nos vamos a Portugal Bumbo Norte por el siguiente Pokémon y vamos a por el siguiente Pokémon ¿qué está aquí? vamos a ver qué sale a ver ¿quién será el siguiente? un Electratic vale y ahora me paraliza entonces pero vamos a ver aunque de momento no lo usaré lo usaré cuando alguien muera claro está vamos a capturarlo hoy se me ha tapado ahora sí está capturado el Strike y ahora vamos a ponerle un Morte y ahora vamos a ponerle un Morte shock va a ser un Morte y Valdece y como acaba ya va a acabar el episodio así que vamos a curar al equipo y en el próximo episodio más Morte todavía así que nos vemos en el próximo episodio de Pokémon News Locker ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!